Ya tienen dos juegos ganados en forma consecutiva y qué juegazo ganaron el día de hoy al Mauricio Báez y también junto a Alvin Abreu fueron la piedra angular del conjunto. No, concentrado, concentrado para ganar los partidos. Ellos confían en mí. Los muchachos están motivados para ganar todos los juegos que vengan y defender. Y tú eres un veterano del equipo. ¿Cómo ha sido tu relación con los muchachos más jóvenes? Muy especialmente con el dirigente de Isla, que es muy joven. No, yo tengo ya 12 años cuando ya a nivel profesional. Ya lo que tengo que ir motivando las estrellas que vienen subiendo de atrás, irlo motivando, aconsejándolo cómo manejarse en la cancha para que no cometen muchos errores. Finalmente, ¿algún mensaje que quiera dejarle a la fanática del millón? No, que nos apoyen, que ya el equipo está en otro ritmo para ganar los partidos y que vengan a los juegos a apoyar el torneo. Muchas gracias, Rafael Grisótomo, y suerte. Gracias, Timón.